¡Orale! Señoras y señores, a continuación les compartimos a todos ustedes dobles mamazotas. ¿Sí oyeron? Dos hermanitas colombianas y ¡qué mamazotas! ¡Tómala! Empezamos con Angélica Jaramillo, la mayor de cuatro hermanas. No lo puedo creer, no son dos, son cuatro. Así que también hay tres más que Familión Brothers. También totalmente lleno de mamazas para ustedes. Así que, que disfruten este photoshoot. Las hermanitas les encantan el modelaje y la actuación. ¿Qué creen? Yo las pondría en todas las novelas de Telemundo, bro. Con esa cara y ese cuerpo, ¡tómala! Miren todos sus atributos, son totalmente encantadores. Aquí tenemos a Sofía. Aplausos para la pequeña hermana. Ay, hermanita, ¿cómo has crecido, brother? Así que, compadres, ¿qué les parece la pequeña de las hermanas? Ella ha estado modelando desde sus 15 años en Colombia. Sofía es amante del fútbol y es gran fan del Manchester United. De nuestro compadre, el Chicharito Hernández. Ah, claro, y también es seguidora de Falcao García. ¡Qué suerte que tienen estos camarógrafos, brother! Pero ahí les tenemos estas bellas imágenes dobles para todos ustedes, compadres. Ya lo saben, si son dos, tres o cuatro, siempre las tendremos para ustedes aquí en Ritmo Deportivo. Mamaza Time. Let's go, bro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!